¡Cuchacha bonita, chichita, chichita, pa' que tú la bailes como bailo yo! ¡Cuchacha bonita, chichita, chichita, la rumba caliente es mejor que tú! ¡Oye mi ganchona, vengo una rumbona, pa' que tú la bailes como bailo yo! ¡Cuchacha bonita, chichita, chichita, la rumba caliente es mejor que tú! ¡Mirad que se rompen ya de justo las malachas, vienen los dismales de aceite de alborochal! Y también el alemán, y se alegra el irlandés, y hasta el Zulman